Buenos días, estimados estudiantes, sean bienvenidos a su espacio educativo Aprendiendo desde casa, dirigido a estudiantes de octavo grado de educación básica en la asignatura Estudios Sociales. Les saluda la profesora Elvira Torre. Hoy, martes 22 de septiembre del año 2020, voy a compartir con ustedes un tema muy interesante, celebraciones nacionales en Honduras. Expectativa de logro, identificar los actos culturales afines a cada una de las celebraciones. Para ello voy a realizar lo que es la exploración de conocimientos previos, que es una fiesta nacional. Una fiesta nacional es aquella que el gobierno organiza y suele decretar asueto para que la gente no tenga que cumplir con las obligaciones laborales y pueda sumarse a los festejos. Ejemplo de ello, el pasado 15 de septiembre fue un asueto nacional donde festejábamos un año más de independencia patria. Las fiestas populares en Honduras están ligadas sobre todo a lo que son acontecimientos, festividades. Específicamente hablando de una celebración no nacional, sino que sería local, porque se da en un determinado municipio o departamento. Danli se viste de fiesta con el tradicional festival, el maíz. Evento cultural que por años engalana este pintoresco lugar de la parte oriental del país. Desarrollo del festival. Usted podrá ir al casco urbano y conocer sobre lo que es la parroquia de la Inmaculada Concepción. Podrá ir a conocer el Museo Municipal, el Parque de los Arcos. El evento incluye lo que son ventas de artesanías, desfiles de carrozo, concursos, artes, competencias deportivas, carnavales. Existen muchos platos derivados del maíz que forman parte de la comida típica del paraíso que se comparte con algunos otros departamentos de la zona oriental. Vayámonos también a la feria que se celebra como conocida Se Invita la Bella. Es amenizado con las actuaciones de alrededor de una veintena de grupos musicales, tanto nacionales como extranjeros. El carnaval será antecedido por un tradicional desfile de carrozas de grupos étnicos. Ahí participan los carífonas, las personas de color del Caribe hondureño, que pone fin a lo que son dos semanas de feria en honor a San Isidro Labrador, que es el patrón de la ceiba. Por eso anteriormente les decía que las celebraciones nacionales están relacionadas a lo que son las festividades religiosas. El Parlamento de Honduras declaró en mayo del 2014 el patrimonio cultural del Carnaval de la Ceiba con el fin de promover el turismo y la cultura interna. El Carnaval de la Ceiba, también conocido como el Gran Carnaval Internacional de la Ceiba o la Feria Isidra, es un carnaval anual que se celebra en la ceiba a finales de mayo y rinde homenaje a la patrona católica Isidra. Hemos llegado a la parte final de la clase y es necesario que analicemos en relación a las celebraciones, cómo estas celebraciones influyen en la preservación de la cultura y de la identidad nacional. Ese sentimiento de amor por nuestro país a las fechas, a las celebraciones que se transmiten de generación a como son estas festividades que se identifican en cada uno de los departamentos, municipios o comunidades de nuestro país y esto viene a fortalecer nuestra identidad nacional. De igual forma es importante que usted como estudiante pueda sentir ese amor, ese respeto y pueda ser partícipe de esta celebración. Con la ayuda de sus padres necesito que me reinvestiguen sobre lo que son las celebraciones de antaño, es decir, de años anteriores como cumpleaños, bautizos, bodas, entre otros y compararlas con las celebraciones actuales y me van a escribir un resumen de dos páginas en su libre. Recuerde utilizar la medida de bioseguridad, uso de mascarilla, uso de gel antibacterial, distanciamiento social, toma de temperatura. No discrimine hoy por ello, mañana por ti y recuerda, te queremos estudiando en casa. Bendiciones.